Comentar, perdóname solo un segundo, ¿eh? Hay una población que está convencida de eso. Es decir, en el País Vasco, la gente está asumiendo con toda naturalidad que les gobiernen Otegi, Pla, Ternera, Cubati... Da lo mismo lo que hayan hecho. Es decir, están perfectamente dispuestos a que los asesinos de centenares de personas gobiernen esa parte de España. Entonces, preguntaos, ¿por qué? ¿Por qué? Son incapaces de sebrar a los pobres. Esa población está dispuesta a ser gobernada por ellos. De hecho, les ha dado la mayoría en estas elecciones a Bildu sobre el PNV. 6 sobre 5. Entonces, en Cataluña está pasando lo mismo. No ha habido muertos, pero ha habido unos señores que han puesto en riesgo la paz y la libertad saltándose todas las leyes. Y hay una parte de la población que está perfectamente dispuesta a eso. Hay una parte de la población que le parece muy bien que haya miles de padres, por no decir centenares de miles de padres, que no tengan derecho, porque ya no lo tienen en Cataluña, a elegir la educación de sus hijos. Ni siquiera en la educación diferenciada. Y hay centenares de miles de personas dispuestos a eso. Y frente a eso, no podemos coger y decir, y ahora Valencia, y ahora el PP, y ahora Vox, y ahora no sé qué. Oiga, que hay un factor de unidad de tal calibre que hace que todo lo demás palidezca en un proceso electoral. Entonces, tendremos que animarles a estos partidos a que establezcan o una coalición, vayan juntos, pero no podemos no estar en el País Vasco y en Cataluña. Tenemos que estar fuertes allí. El Partido Popular, cuando yo estaba en el PP catalán hace ya muchos años, en unas generales, después del, a ver si lo recuerdo bien, pero estamos hablando del 96, estuvo en un millón de votos. Un millón de votos. Hay que preguntarle a Feijó, esa apelación a los votantes del PSOE y a los votantes de Podemos para que evitaran que Vox estuviera en un gobierno, ¿para qué le ha servido? ¿Cuántos votantes del PSOE y de Podemos han votado a Feijó? Esa es la pregunta. Entonces, deberemos y deberemos todos hacer una reflexión sobre eso. Porque tenemos un país que, en su mayoría, no quiere que las cuotas de autónomos sean esas. En su mayoría quieren que los padres puedan decidir la educación de sus hijos. En su mayoría quieren que si les ocupan la casa, inmediatamente vaya la policía y los eche. En su mayoría quieren pagar menos impuestos. En su mayoría, en su mayoría, en su mayoría. Son gente normal, que quiere llegar a fin de mes, pero que quiere también sus libertades. Gente dispuesta a entregar su libertad a cambio de subvención. Ya vemos que la hay. Pero el carro con más gente arriba se va a parar. Debemos 1,5 billones. Son 30.000 euros por persona que puede pagar impuestos. ¿Alguien nos ha preguntado si queríamos deber 30.000 euros por barba? Es que, quiero decirte, en fin, seguiremos con el análisis.